Ahí está el toque de Villa, la oportunidad ahí para el Atlético, que bien Villa, el balón hacia el lado izquierdo, Diego Costa que se quedó en el suelo, Villa en el remate, ¡Gol! ¡El Atlético de Madrid ha marcado Villa! Ha marcado Villa a los 11 minutos de juego, el primer gol, vaya bolea que se ha enganchado con la pierna derecha, vaya trayazo que ha batido con el que ha batido a Víctor Valdés. Se quedó Diego Costa en el suelo, Villa siguió la jugada y para resolver una bonita acción por el lado izquierdo del Atlético, resuelta final por Villa, ya decíamos antes, siempre le marca a sus exequipos, hoy lo ha hecho con el Barça. Ahí está el primer balón robado, una jugada sensacional, Chatín. Sí, jugada muy bien trenzada, no da tiempo a Sergi Busquets a recuperar, luego hay superioridad por fuera y el centro muy bueno, la verdad es que... Dentro de Arda y el remate es espectacular. Y vaya remate que se ha marcado Villa, Quique. La jugada ha sido preciosa, tiene una buena rigidez defensiva para recuperar la pelota, y luego esto el Atlético de Madrid lo tiene, cuando recupera la pelota sabe donde la recupera, y tiene tal calidad de medio campo para adelante que siempre asegura los siguientes pases, de forma que el equipo llega, llega a portería contraria.